Una dura batalla está enfrentando la terri esquiabo italiana Eluana Englaro. Su padre Bepino Englaro la secuestró en medio de la noche sin autoridad legal para hacerlo y la trasladó de la clínica Beato Luigi Talamoni en Leco, donde estaba al cuidado de las hermanas de la misericordia, para llevarla a una clínica en la región de Udine con la única intención de practicarle la eutanasia de manera gradual. Eluana Englaro, una italiana que vive conectada a unas ondas que la hidratan y alimentan, fue trasladada a pesar de que las religiosas han ofrecido cuidarla y atenderla hasta su muerte natural. La idea del padre es hacer del caso de su hija un caso público para sentar un precedente en la legislación italiana en la que actualmente se discute una norma que evitaría que este tipo de hechos sucedan cuando la persona está en el estado de coma en el que está Eluana. La eutanasia de Eluana se realizará gradualmente. En los primeros días, Eluana Englaro será alimentada como lo hacen en el hospital y en tres días, si no sucede nada nuevo, comenzará la lenta y gradual operación de reducción de la alimentación. Esta situación provocará que Eluana viva dos o máximo tres semanas. El arzobispo de Udine, Monseñor Pietro Brollo, ha pedido a los fieles de la diócesis rezar por Eluana, por la familia Englaro y por todos los voluntarios que asisten a las personas en sufrimiento.